No es cierto, sino que es un acto violento y implica tratar desigualmente frente a la ley y a la gente y además hay que saber que es un robo, castigando al exitoso en función de un tipo que desde una poltrona decide quién tiene que ganar y quién tiene que perder. El 75% de los... Javier, la redistribución tiene que ver con la igualación de oportunidades. ¿Qué es de igualidad? A ver, mira esto, a mí me gusta el tenis. Y como yo, digamos, me gusta el tenis, para igualar las oportunidades contra Federer le voy a cortar un brazo. ¡Jajate de joder! Tío, es un acto violento, es una salvajada. Vamos con los datos. Dejen de alimentar el odio y el resentimiento, porque esa basura de la justicia social hace 70 años que la aplicamos y de ser el quinto país más rico del mundo, somos 55. Déjense de joder con eso. Dato mata grito, dato mata grito. Sí, sí, dato mata grito. Yo te acabo de dar todos los datos. Un segundo. Dale, yo te acabo de dar todos los datos. Decime cuál dato es falso de los que yo te di. No, 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 no. Decime cuál es falso, porque como dijiste que el dato no hago el grito. Decime cuál es el que dice.